de cerrar los ingresos, tanto en el puente como en el kilómetro 9. Entonces, justamente a las 2 de la tarde posiblemente esté pasando por aquí ya el bus que está trasladando a los compatriotas bolivianos que vienen de Pisiga, a la ciudad de Santa Cruz, a una cuarentena. Y eso lo vamos a hacer por la circunvalación con custodia policial como corresponde. Y que no se bajen acá, pues no, ni a tomar un refresco, ni siquiera a orinar ni nada. Entonces eso tenemos que velar nosotros. Y esa custodia policial lo van a llevar hasta Montero. Y de Montero para allá ya le corresponde a la otra patrulla policial. ¿Esto quiere decir que esto se está haciendo para precautelar la seguridad de los vecinos? Mire, la salud pública, escúcheme, todo lo que se está viendo en todos los medios de comunicación, ya son 28 los casos a nivel nacional y no podemos quedar al margen nosotros. Nosotros estamos cumpliendo por lo menos con la ciudadanía a través de todos los sectores sociales. Aquí tenemos control social, tenemos los distritos, tenemos los comerciantes. Entonces creo que esta pandemia no es de unos cuantos. Esto no tiene color político, no tiene nada. Estamos salvaguardando la vida de las personas, de mi familia, de su familia, de todos los estantes y habitantes de Yapacané. Quiero manifestar yo también de que si la otra vez tuvimos 31 días en bloqueo, nadie ha muerto de hambre. Una cosa tan buena.